En el segundo punto, usted menciona aquí, vendrán como tempestades, aquí el 38, 9 y al 16. Y dice, sin duda alguna, más adelante, dice que varias naciones actuales han manifestado su odio abierto hacia los Estados Unidos y otras están listas para atacar a distintos blancos como Siria, Irak, Irán, a Israel, China contra la isla de Taiwán, Corea del Norte contra Corea del Sur, Pakistán contra India y Rusia contra los Estados Unidos. No cabe duda de la amenaza de una guerra nuclear y tal vez puedan dar un poquito más en esto. Sí, claro. Ahora también con el castigo supuesto que Estados Unidos quiso imponer a Rusia con sanciones económicas, vemos que se volvió así que la bala contra Estados Unidos le salió por la culata la bala porque las sanciones económicas han afectado más a Estados Unidos y Europa que a Rusia. Rusia no tiene ningún problema, aunque económicamente está mucho abajo de Estados Unidos. Rusia tiene un poder nuclear impresionante y además tiene ya de amigos a China, tiene amigos ya a la India, la India ya se unió completamente a China también. Irán, que tiene casi el control del Medio Oriente, con el Líbano sosteniendo a los grupos terroristas. Entonces, Putin no ha tenido jamás ningún miedo ni ha tenido ningún inconveniente en lanzar este ataque y demandar y amenazar casi al mundo entero de que si ellos continúan avanzando hacia el noreste de Europa y si la OTAN continúa ahora mandando más armamento con Estados Unidos a Ucrania, él está amenazando una guerra nuclear. Tenemos que recordar que si hay alguna explosión nuclear en la Europa en los próximos días o meses, no es la tercera guerra mundial. Esto es clarísimo. Bueno, sería tal vez una bomba que lanzaran o causaría un caos tremendo, lo cual orillaría a poder buscar más ayuda de Europa al Medio Oriente por el petróleo, etcétera, etcétera. Pero todas estas naciones que ya están conjugándose de un lado y del otro lado del mapa geográfico, nos damos cuenta que son exactamente las naciones que hace más de 2.500 años, señores ateos que nos escuchan, escépticos y agnósticos, hace más de 2.500 años, cuando no existían estas naciones, la Biblia geográficamente ya las colocaba y las situaba en el mapa que tenemos actualmente. Menciona usted el ateísmo, doctor Alduzin, y en su documento también menciona, esto era como una premisa, ¿verdad?, precisamente por querer hacer a Dios a un lado o simplemente anular la existencia de Dios, y usted menciona incluso lo del Salmo 14, ¿verdad?, que dice el necio en su corazón no hay Dios, o lo de romanos, ¿verdad?, cuando dice que se envanecieron en sus pensamientos, tal vez hablar un poquito de esto, porque creo que esta línea de pensamiento, y uno lo ve hoy día como está proliferando, ¿verdad?, queriendo sacar a Dios con mucho más razón, y por eso la iglesia, como decía el pastor Otoniel, un día se ha convertido en una amenaza, ¿verdad?, para muchas de estas ideologías, el papel del ateísmo en ese sentido. Claro, y esto es absurdo, ¿verdad?, porque, por ejemplo, ahorita la guerra que mencionaba, que se está desatando en Estados Unidos en cuestión del aborto, y los demócratas o los de izquierda están diciendo, no, es que, ¿cómo es posible que la mujer tiene derechos, etcétera, etcétera? Oye, espérame tantito, ¿verdad?, y qué pasa entonces con todas estas personas que murieron en las guerras, y qué pasa con todas estas personas que realmente han hecho algo en contra del progreso de la humanidad, como la ideología del comunismo. ¿Cómo es posible que la historia, demostrando que esta ideología del comunismo ha fracasado, la quieran volver a retomar? Otra, ¿cómo es posible que la ciencia, habiendo demostrado con el descubrimiento de la molécula del ADN del ácido de socirrinobucleico en 1954 por los doctores Crick y Watson, y habiendo demostrado que genéticamente, demostrado, ya no bíblicamente, genética y científicamente, que es imposible la mutación de una especie a otra especie, continúen estos señores ateos aferrados a sus ideas que no tienen base ni moral, ni científica, ni razonable, ni lógica, ni coherente, porque no tienen de otra manera donde agarrarse. La única manera donde pueden agarrarse es la Biblia. Pero nada, como la Biblia, ¿verdad?, es un libro, ellos dicen, religioso, no vamos a poder tener que cambiar nuestra opinión, y seguimos creyendo que venimos de los animales, y seguimos creyendo que el hombre es el resultado de un accidente, y seguimos creyendo que la teoría de la evolución es funcional, y seguimos creyendo que el comunismo es la ideología idónea para el siglo XXII. Esto es absurdo, es la locura a la que el ser humano ha llegado. Profesando ser sabios, dicen romanos 1.22, el apóstol Pablo, han llegado a convertirse en necios. Usted aquí en el punto número 2 habla de Rusia y las guerras del Medio Oriente. Dice, Rusia ha sido la nación líder que ha apoyado a los enemigos de Israel en el Medio Oriente, y que al mismo tiempo ha estado esperando el tiempo preciso para dar el golpe final a Israel. Israel nació como nación el 14 de mayo del 48, e inmediatamente se vio involucrado en varias guerras para su sobrevivencia, la del 48, la del 56, la del 67 y la del 73. ¿Por qué cree importante usted este capítulo de Rusia y las guerras del Medio Oriente en este estudio? Sí, bueno, finalmente, ¿cuál es el blanco final de Satanás? En toda la historia, bíblicamente hablando, Israel. Sabemos que comienza Dios formando a través de Abraham la nación de Israel, a través de los patriarcas, a través de las doce tribus de Israel, y termina la Biblia con Israel también, donde se levanta un hombre que va a odiar a Israel y que van a atacar a Israel, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante que hace como dos días, Jonás, salió el ministro de Rusia diciendo que estaban muy enojados con Israel, porque de alguna forma estaban apoyando más a Ucrania, que ellos, etcétera, etcétera, principalmente el actual ministro Neftalí Benet de Israel, ¿verdad? Pues ha hecho declaraciones que él es neutral y que ni Rusia ni Ucrania, pero sin embargo las acciones le muestran que están apoyando más a Ucrania. Y esto también es muy interesante, porque ya desde que entró a Ucrania, Putin, había declarado anteriormente en el post de Jerusalén, en el periódico de Jerusalén, de que él había ya puesto barcos en el Mediterráneo, en el lado de Siria. Y estos barcos, que fue un ejercicio militar que hicieron, pues están enfrente de Israel. ¿Cuál es el propósito de que tenga ya tropas en Siria, que es la frontera con Israel, en el Mediterráneo del lado de Siria, que también está casi pegado a Israel? Porque Putin sabe claramente que al final él se va a venir tarde o temprano, bíblicamente ese es Gog, contra la nación de Israel. Así que, vuelvo a repetir, nada hay al azar, nada hay accidental. Ponemos las piezas, colocarlas. Esa es nuestra responsabilidad como estudiantes de las Escrituras, tratar de poder colocar lo más cerca posible a la Biblia, las acciones que están a nuestro alrededor, para poder tener un cuadro. Y ya que tengamos el cuadro y vemos cómo se va formando, nos maravillamos de la soberanía y de la omnisciencia, de que sólo Dios pudo, a través de, desde antes de la fundación del mundo, conocer todo lo que iba a pasar, cómo iba a pasar, cuándo iba a pasar, y el momento en que iba a suceder. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.